Me enamoré con la cama, sin fría, sin fría Pero estoy a ti Dormí si tú me llamas, te lo amo pa' Por el que la viz ha sido, son, 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 son Yo no tengo el periodo de monstruo No tengo el periodo de monstruo Me dejó el periodo de monstruo Así que de monstruo Por el que la viz ha sido, son, 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 son Yo no tengo el periodo de monstruo Me love mi venida, si tú me llamo No voy a estar en casa, en el mundo que me levantan Se dan, se dan Si tú me llamo, no voy a estar en casa Me llamo en mare, no voy a estar Se dan, se dan ¡Gracias!